¡Pues listo señores! Aquí en otra... en otra... ...en otro gameplay de Tomb Raider, pero esta vez... ...como lo dejamos en la última ocasión... ...pues estamos haciendo Backtracking, ¿no? Este es el video número 4 de Backtracking... ...me voy a tratar de acabar... completar el 100%, ¿verdad? Lo estoy disfrutando mucho el juego... ...y de no quererlo disfrutar ni me plantearía hacer esto... ...pero como me está gustando mucho esto de encontrar cosas y descubrir tumbas... ...y por eso este Backtracking, ¿eh? Y todavía más por eso lo estoy grabando, ¿eh? Pues sí... ...la verdad, vamos a ver hasta cuántos, este... ...quiero considerar... creo cuando considero que tienen que grabar de Backtracking... ...y pues los grabaré, ¿no? Pero hasta ahorita, como pueden ver, ya tengo el 80% del juego completado... ...pues espero que pueda completar el 20% faltante, ¿no? No sé cuánto tenga que hacer... ...por lo tanto, por lo tanto, se me está ocurriendo una idea, ¿no? ...eh... ...me falta el objetivo este de... ...el objetivo este de... ...captura la bandera, me falta una bandera, ¿no? Si lo marco... ...me marcará la bandera... ...ay, caray... ...ajá, mi leyenda del mapa... ...ah, no... ...ah, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? A ver... ...por ejemplo, ¿no? Si quiero esta... ...reliquia, ¿no? ...reliquia, ¿no? ...ah, vieron una que te... ...que podías marcar, ¿no? ...ajá, mira, ahí la marca, si ya te dice, ah, pues esas tienes que ir ahí... ...pero esta... ...no te la marca, ¿verdad? Porque es un alijo de supervivencia... ...entonces yo pensé que si marcaba esta... ...me iba a marcar la bandera... ...ya veo que no... ...me falta una bandera soviética, ¿eh? ...¿dónde podrá estar? Ni idea, ¿eh? ...y no quiero perder mucho tiempo aquí... ...pensando que puede estar... ...por cualquier lugar fácilmente... ...y no... ...bueno, voy a darme una vuelta por todo esto... ...esto no... ...y a ver si la veo, ¿no? ...vamos a ver... ...bandera soviética, recuerdo... ...as esas son fáciles de ver, ¿no? ...pues es... ...roja, ¿no? ¿en serio es roja? ...bueno, veamos para arriba... ...a ver... 10% de esperanza ¿Por qué? ¿Qué hice para que me diera 10% de esperanza? 10% de esperanza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo. Pues bueno, vamos para allá, ¿no? Ya que también en cierta parte también tenía que ir para allá, ¿no? O sea, después de buscar la bandera mi objetivo era ir para allá, ¿no? La voz del dios. Creo que esa ya la pasé. Pero aquí hay una lijo. Bueno, la lijo de supervivencia está por acá. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pues ya estoy cerca, ¿no? Mira. Y si lo marca. No hay crack. No hay crack. No. Para allá. Ops. Ahí está, mira. Está muy cabrón. Ah, caray, pero está... Está arriba. Ok, vale. A ver, espera, espera, no será más fácil. Bueno, creo que por ahí no me puedo colgar. Creo que sí es por allá. Fuerzas, ¿no? Bueno, supongo que por ahí, ¿no? Uy, 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 ¿qué pasó ahí? Uy, 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 mamacita. Se me redaló el dedo. Vamos, a ver, para acá. No, pues claro, más fácil por aquí, ¿no? Aquí está. Ay, caray, me equivoco de botón. Aquí estaba, mira. Bueno, tiene una cornamenta, ¿no? No, por cierto, lo de la... Lo de la bandera nazi. Pues no creo que esté allá, ¿eh? Definitivamente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Por qué hacer? Bueno, supuestamente de allá vengo, ¿no? Pero, no sé, se me ha cerrado, ¿no? No, definitivamente no llego, ¿eh? A ver, vamos a hacer el intento, ¿qué más da? Tomo si muero. Bueno, sí. Lo bueno que no vi cómo caí, ¿no? Azoteé duro, sin duda. Bueno, ahí caí. Bueno, pues vámonos. Bueno, pues aquí ya tengo, pues casi todo, pero si no, está casi todo en la mayoría de los niños. Los ítems, ¿no? Lo único que me falta es la... Ahí está. Tres, cinco desafíos completados. Dos de cuatro. Murales. ¿Me falta un mural? Oh. Wow. ¿Dónde carajo me falta un mural? Bueno, creo que eso ya lo dejaremos para después, ¿no? Ah. 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 No sé por qué sospecho que la bandera nazi puede estar aquí. Aquí. En el Gulaf. Porque me está hablando de toda la región, ¿no? Si no, pues ya fuera de los... Fuera de los gameplay, pues ya... De los videos, pues ya lo buscaré con más... Paciencia, ¿no? Para no estar grabando aquí tantas... Tanta vuelta, tanta vuelta, tanta vuelta. Pues si no la encuentro rápido, me voy a la siguiente área, ¿no? No. Vamos, vamos. Bueno, por lo menos está la... La estreguita, este, soviética, ¿no? Puede que sí. Me voy a que ver dónde carajo estoy. Entonces, cuando supongo supervivientes o no. No muchos. El lumbro se cargó a la mayor parte. Y el resto se quitó desperdicando. Luego apareció otro. Gobe. Esto se está saliendo de madre. Has visto las fotos de la oficina de minería, ¿verdad? No creo que los soviéticos cerrasen el cocio así, sin más. Sí, pero es imposible que los nativos pudiesen causar todos esos daños. ¿Seguro? ¡Atención! ¡Nos están atacando! ¡Hombre, que está ahí! ¡Somos tu y yo! ¡Hombre, que está ahí! ¡No lo sé! Vale. ¿Qué no? Este va a ser muy difícil. Bueno, va a tener mucha paciencia cuando encuentras esa bandera. Así que ya no quiero grabar esto, ¿no? Así que ya no lo quiero grabar. Entonces vamos a... A irnos a otra área, ¿no? Bueno, después de haber investigado esta área... Esta, ya está. Esta, ya está. Esta no tiene nada. Esta es 100% completada. 100. 100. Eh, no me marca nada. A 92% completada, ¿no? 92. Este 41. Uh, caray, pero ¿por qué un 41? Bueno. Es que aquí faltan desafíos, baúles. Uh, aquí sí va a dar juego bastante, ¿eh? A ver. Va a dar para bastante juego esta área, ¿no? Porque todavía no tengo 41. Pues sí, ya esas cositas que me faltan... Voy a tener que hacerlo con más paciencia. Poco a poco buscándolos. Vale. Base de investigación. Ni recuerdo esta área, ¿eh? Bueno, aquí hay un documento por lo pronto, ¿no? Ahí está, para allá. Lala, gracias a Dios, he encontrado tu rastro. Sabía que estabas viva. Hace falta más que miles de toneladas de hielo y nieve para acabar con mi pajarito. Hay algo extraño en los bosques y no es la Trinidad. Hay alguien más vigilándome desde los árboles. Tenía algo de comida en mi mochila, muchas barritas energéticas, pero se me está acabando. Anoche dormí dentro de un árbol muerto y cuando me desperté esta mañana, había un regalo para mí. Carne seca y algunas vallas. Todo envuelto en una piel de ciervo. Al principio pensaba que estaba soñando, pero hay alguien que cuida de mí. Espero que también cuiden de ti. Le echaban la mano, ¿no? Bueno, me saltó un logro que decía que ya llevo el 75% de los documentos o algo así. Bueno, pues toda esta área es muy lineal. Y solamente voy a venir a vigilar esta parte de acá. Bueno, voy a revisar esa parte de allá y ya, ¿no? No recuerdo nada de esto, ¿no? Toda esta área hay que revisarla bien. ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por arriba? ¿Por aquí? No. ¿Oh, sí? Sí que entré. No, se ve. Parece más de miedo que otra cosa, ¿eh? Voy a apagar la luz para que se vea mejor. Ahí estás. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué hay para allá? Bueno, una cajita no había ahí. No puedo abrirla. Vale, pues está todo muerto, desierto aquí. Tendré que regresar. No hay absolutamente nada. O a mí no es algo que... por lo que revisé, ¿no? Bueno. Qué curioso, regresar a lugares donde ya no hay nada, ¿no? Se nota muy desértico todo. Sin... sin vida, ¿no? Bueno. Podría mejorar las armas, claro, ¿no? A ver. ¿Qué hice? No sé qué hice. Bueno, puedo mejorar esto, ¿no? La mira y todo esto. No. Buena. Uy, yo quería hacer el viaje rápido, ¿verdad? Estoy ahí, ahora vamos para acá. Aquí se debe bastante, miren. Un desafío, un baúl... ...moral... ...y ahí hay tres alejos. Bueno, pues hay bastante, ¿no? ...moral... 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 Tarda mucho en carrera Los viajes rápidos Pero obviamente es más rápido Que ir directamente al lugar Este, ¿no? A ver, ahora sí, empezar a buscar aquí ¿Ves esto? ¿En serio? Bueno, creo que ahora tengo que regresar Por estos dos alijos, ¿verdad? Aquí al ladito hay un baúl Ok Y un alijo luego luego ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues una pistola, ¿no? Y el alijo No está muy lejos Pues muy listo no fue, ¿eh? Ya está enfrente de él Bien sontente, ve Con otra hormona ¡Vamos a dar algo también! ¡Vamos a dar algo así! ¡Vamos a dar algo así! Bueno, por lo menos vi los desafíos, ¿no? Queda destruir los depósitos de combustible, que supongo son estos botes, ¿no? Bueno, ya los estoy destruyendo poco a poco, ¿no? Si voy para allá, muero, ¿verdad? Aunque sea bonito, mira. Estaría bonito ir también ahí, aunque fuera solamente a investigar y ver, pero... Aunque no hubiera coleccionales, pero estaría bien. Entonces destruir caminos con combustible, ¿verdad? Pues ya llevamos media hora y pues no hemos avanzado mucho que digamos, ¿verdad? Obviamente, si quieren ver el final, pues no les pasa en el video final, ¿verdad? Bueno, pues por aquí debe estar el hijo primero y a lo mejor ahorita nos encontramos el siguiente camión, ¿no? Oh, mira un mural, perfecto. Una vieja placa soviética. Cruzo nivel 3. ¿Aún no se descubrieron secretos? Ajá. Y por el ruido, por el ruido también vamos a darnos cuenta, ¿no? Ahí está el ruido del camión, entonces por eso también nos vamos a dar cuenta también, ¿no? Esto también tiene ruido, pero no es de... O si es de gasolina también. Creo que no, ¿verdad? No, porque si no yo hubiera reventado. Se me hace muy sospechosa esta área, ¿eh? A ver. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No es para allá, pero quiero ver si no me queda un camión por acá de este lado o algo así. Bueno, aquí hay un alijo. Mientras el otro está por acá, lejos. Me falta un camión. Me falta un camión. Y aquí este laguito se me sospechoso. Es sospechoso, pero no hay nada aquí. Nada, nada. No hay nada y aparte nada más estoy nadando, ¿no? Qué macho esto. Muy, muy mal. Bueno, nos falta... Ahí está, un camión. Nos falta un jodido camión y completamos la vaina. O sea, de los hechos de farafillos nos falta más el camión este. Y ya. Ok, si lo arrepentí, vea. Es ese camión. Es que es ahí. ¿Dónde más? Pero no tienen ninguna carga de gasolina ni nada de eso. Estoy buscando un camión. No debe estar muy lejos. Dudo esté por acá. Tiene que estar cerca del camino, ¿no? Dudo esté por allá, la verdad. No olvídate de camiones y voy a tomarte una botella de tequila, Lara. A ver. Ok. Aquí están sus hechos camiones, ¿no? Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Revisieron los uno por uno. Sea o no sea, necesito. ¿Qué o no �له de эту variación? Ya se ele glow. Escúen los dos pasos. ¿La que la quartaensa? Pues bien. ¿Qué le tomara? ¿No? Ah. ¿Qué le tomara? Porque usted tiene que ésta ici. Bueno, esto está jodido Ahí tenemos dos camiones Y ahí están los otros tres ¿Y si acaso será esto? No creo ¿Esto es un camión? Tiene la pinta, eh Uno, dos, tres, cuatro Sí, eh A ver, voy a tener que regresarme ¡Qué coraje! ¡Si, eh! No, pero eso hay que destruir Destruido, bien destruido ¡Oye! ¡Voy! Pausé el juego, ahorita vengo. No pasa nada. Los audífonos, los audífonos. Bien. que enredadero se hace aquí que flojera chicos si ya voy ya se ya se ya se encuentro sus ocho camioncito tengo que hacer unas cosas del hogar y y el hogar bueno el hogar es que tiene que estar aquí y es que no me dejas y tu y y y y y y y y y Ok, pues aquí no hay nada Ya sé, voy Ya dije que voy Ok, ahí nomás Está bien Y por allá había otro Pero este otro está intacto Impoluto Así que me subo por ahí Por ahí, por ahí Y miraré con un ojo de halcón A ver si me falta algo Por otro lado Ok Bueno, parece que aquí no Tengo que ir para acá No sé por qué creo en la posibilidad de que pueda estar Ya dentro de la base Entonces vamos a ver Si no, pues otro coleccionable que no tengo ni idea de dónde puede estar Además, ¿y este era camiones? ¿O era solamente este... Depósitos destruidos? Oh, entonces no está hablando específicamente de camiones Puede ser un depósito de gasolina Quiero pensar que puede estar ahí, ¿verdad? Pero tú, quién sabe Esto No Yo soy un depósito de gasolina Eh, eh, vi algo ahí abajo Yo vi que algo ahí abajo se puso amarillito Pues nada, que va Me estoy pensando en sospechar que me lo dejé atrás en un minuto de depósito, pero Eh, ¿qué pasó ahí? Bueno, después de aquí Uiré Todos estos Toda esta área Pero dudo, eh, en serio dudo ¿Qué puede estar ahí, eh? Eh, mira, bandera soviética ¿En serio? No, pero no es de esas que se pueden cortar Toda esta parte me viene acelerado Yo creo que Anikini no es ni siquiera para buscar, ¿no? Es para venir y No hay nada que nos hicimos tontos No, no hay nada que perdaje ¿No hay nada? ¿No hay nada que earning, eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Es cierto! ¡Ahí estaba! ¡Qué locura! Ahora tengo que ir de afuera. Ahora tengo que salir. Estaba ahí. Estaba ahí. Es... O sea, sí lo vi. Era un puto camión. Yo lo vi. Yo lo vi. ¿Eh? No, no, no. Era un camión. Y se puso... Se puso brillante cuando lo... 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuu! ¡Qué piso está haciendo esto, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por acá? Voy a tener que hacer lo del maldito. ¡Ups! No, no, ya me aferré. Tengo que hacer eso. Pero no tengo nada. Tengo que ir a la maldita fogata esta. Y regresarme. Aunque me haré que el gameplay quede muy largo. Llejísimo se está. Pero es que estaba ahí. Ahí estaba. No me voy a dejar hasta que acabe eso. Casi una hora. No, esto ya no vale la pena. Hacer estos gameplays no vale la pena. Pues lo digo de una vez, ¿no? Encuentro ese maldito camión y haré solamente gameplays de las tumbas o cosas así. Porque realmente buscar así cositas así. Sí es un poquito... Un poquito este... ¡Qué pereza, eh! Pero yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Un poquito este maldito. uuuh, eso se vio sádico, eh creo que me había imaginado que el dada atacara así, eh me dio con todo bueno, ahora es que es un lugar, o sea, que putada porque es un lugar donde vas rápido, ni siquiera te estás fijando vas, vas, aquí creo que hay una persecución o escapando, no sé qué estaba haciendo aquí y resulta que el maldito camión está ahí abajo ahí, 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 pero viendo para abajo en cierta parte y ahí está el puto camión ok, de ahí voy para para allá, y cuando baje para allá está, es este ahí está es una bandera soviética no, no la puedo cortar, ¿verdad? no, no la puedo cortar no, no, no la puedo cortar Ok, es esto aquí. No, va a ser que no. Oh, si era. Si que era. No, entonces lo veo muy mal eh. O sea, te lo ponen muy oculto, aquí vas con prisa y todo y qué cosas. Bueno, pues me voy. No, no me gustó para nada eh. Miren, ya todo ahí está, 100%. Más investigación sin puesto completad. Pero no, ¿saben qué? Ya no haré este, backtracking, videos de backtracking. Ese es el último. Una hora. Pero para darme cuenta Fíjense, voy al 1% Imagínense De aquí al 20% voy a hacer Otros 19 videos de una hora Pues no Solamente haré Tumba, cuando encuentre una tumba Haré un gameplay y pondré tumba Tal, 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 y punto Porque realmente si están poniendo ese tedioso Voy a dejar este video para que vean lo tedioso que es Buscar estos coleccionales Pero ese coleccional es una putada Ya les digo Bueno, así lo hacemos para el próximo video Bye